Hola docentes, mi nombre es Augusto Vidal Mantilla y soy pintor, más pintor que maestro, de una exposición en el Centro Colombo Americano, titulada Entorno. Siempre consideré que el maestro era el que nos enseñaba a leer y escribir y aquel personaje que construye ladrillos sobre ladrillo, arenas y cementos, los muros de alguna construcción. En un momento dado, se supone que la maestría llega con la experiencia, eso ya es maestría, o sea, saber mucho o bastante del asunto. Pero yo nunca terminaré de seguir aprendiendo, entonces por eso aún creo que soy más pintor que maestro. Bueno, el uso del papel, después de haber reciclado cartón, vídeo, palos, tubos, para realizar parte de mis obras, ese papel se me apareció un día en la calle, en el centro de Bucaramanga, en frente de una mueblería. Había una cantidad de papel de este y una señora estaba y le pregunté ese papel, ¿lo van a votar? Me dijo, sí, eso toca a veces para votar, o sea, ya no lo necesitamos. Entonces lo doblé y me lo llevé para la casa y empecé a trabajar en ese papel, a investigarlo, a pararme encima, a pisarlo, a tratar de aplanarlo, pero me gustaban mucho sus arrugas. Entonces empecé a trabajar y luego ya encontré que podía conseguir el papel en las bolsas de harina recicladas, también en el centro de Bucaramanga. Empecé a comprar bolsas de harina y a abrirlas, a concebirlas y quería espacios, entonces me daban oportunidad de hacer espacios muy grandes, o sea, porque la hoja es grande, entonces yo empecé a unir una, dos, tres hojas. Entonces ya empecé a practicar con la cera, porque yo utilizo mucho las ceras también en mi trabajo. Entonces empecé a trabajar las ceras para pintar sobre el papel. Y un día se me ocurrió, tenía el barniz, el barniz sintético, esmalte sintético, que se utiliza para las rejas de las casas y esto, y sobrepuse ese barniz encima de la cera y empezó a funcionar, o sea, empecé a moverme, me dio una libertad increíble, y empecé a moverme, a moverme, a moverme, y empecé a hacer el trabajo que estamos viendo ahora. Ese trabajo, el papel viene primero, luego se dibuja con los crellones de cera y luego lo pinto con el esmalte doméstico, ¿no? Y ya, el esmalte ayuda a que la superficie del papel se asiente, porque tiene un determinado peso, según la densidad con la que yo lo trabaje. Hay diferentes densidades con las que yo debo trabajar ese barniz, porque no es coger del tarro y echar, sino hay que encontrarle la densidad que se requiere para poderlo trabajar. Y utilizo brochas grandes, pinceles grandes, o sea, nada, ya salí de las cosas muy pequeñas, porque ahora ya quiero espacios grandes, porque lo que quiero expresar requiere espacios grandes. Las pinturas tienen, hay algo que es muy clave, en lo que yo insistí en este momento, que es la luz y la oscuridad, la claridad y la penumbra, ¿no? Porque los entornos tienen mucho de eso, ¿no? De luz y de oscuridad. Digamos que los papeles, al hacerlos, yo quería que al ubicarlos quedaran separados de la pared, yo quería que mi obra como que flotara, y no se me había ocurrido, entonces empecé a pensar, a pensar, a pensar, y como yo trabajo con muchos materiales e investigo bastante, hasta que encontré los anclajes perfectos para colocar la obra, o sea, que la obra quedara flotando de la pared, que se mueva, que vibre, como lo que yo vivo en las calles, ¿no? En las calles uno vive en movimiento constante, llueve, este corre, el otro habla, grita, o sea, todo ese movimiento es parte de la expresión de entorno, ¿no? Este proceso empezó con un momento que fue en la exposición pasada cuando presenté Invisibles, en la UIS, entonces allí ya la última figura que hice se hizo allí, estaba en una obra allí, y ya había algo de esto, alguna obra como esta, pero al soltar yo la figura, al soltar yo los objetos, se me abrió, o sea, una puerta inmensa, donde yo empecé a trabajar con una libertad que yo no conocía, y resulta que esa libertad la aprendí en las calles de la ciudad, porque yo veía a la gente que era muy libre, no todos los personajes, algunos personajes, sobre todo los Invisibles, son personajes muy libres, o sea, hacen lo que quieren, y entonces a mí se me abrió una puerta y yo quiero hacer, es lo que yo quiero, lo que yo quiero, pintar, 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 o sea, ya no es representar nada, sino mover el color, los trazos, si quiero trazar aquí una raya, la trazo, si lo muevo así, entonces el proceso, yo creo que no va a terminar ya nunca, va a seguir porque tal vez ese soy yo, entonces ese es mi entorno, esto que yo llamo entorno, es mi entorno, entonces yo ya lo construí, lo estoy encontrando porque a esto todavía le falta, toca seguir, seguir, ya tengo las, ya sigo trabajando en el taller, entonces yo creo que es eso, en Bucaramanga, sobre todo en el trabajo que yo decidí hacer, que fue nutrirme en las calles de la ciudad, en las calles, en toda clase de calles, escuchar a la gente, reconocerla, entonces como que yo estoy muy imbuido en esos territorios y no me ha costado hacer mi trabajo porque mi alimento a diario cuando salgo a la calle, mi trabajo se alimenta, yo siempre llevo una hojita y en todas partes estoy rayando, dibujando, vi esto, que está lloviendo y mira que pasó un gato, que se fue, que es un desplazado, que tal, entonces como que no he tenido oportunidad de sentir, o sea, como es que puedo ser artista en Bucaramanga, o sea, no, pero siempre he insistido en mostrar lo que hago, algunas veces cuando estaba majón era muy difícil conseguir dónde exponer el trabajo, porque sí, pero con el tiempo me he ido, o sea, yo me metí de lleno, y entonces insistía en los sitios y después me llamaban y tal, no sé qué, y ahí estoy.